Que la transición fue así De sí o sí tienes que hacerlo Y tienes que estar actualizado en la industria Y realmente eso fue un problema Porque es otro idioma, otro lenguaje Otra manera de hacer música, etc Y aquí hay algo muy curioso compañeros Cuando surgió el CD Teníamos que Hacer varios procesos Obviamente primero se grababa en cinta Luego se digitalizaba Y aquí viene la curiosidad El primer dispositivo De audio digital para música Ni siquiera fue coincidido para eso Era una videograbadora No es mítica porque nadie la conoce Es esta videograbadora Esta no, es una bocina Esta Este es el primer dispositivo Compañeros De conversión análoga digital Es una videograbadora Que se adaptó para hacer audio Como tal para grabarlo Y de ahí Nos pasábamos Al CD O a Inclusive hasta puede ser A otros formatos Pero lo más curioso de todo Es este dispositivo Que adaptaron para convertir Ese es el De hecho Por ahí escuché Que este dispositivo Fue el que El que propuso El Estos El sample rate Que conocemos hoy No estoy tan seguro Pero realmente Que ocupamos hoy Perdón Pero es este el dispositivo Es una videograbadora Pero bueno Eso ya no fue La onda La onda fue Dijimos Para qué nos pasamos De cinta A la videograbadora Por favor ya hacemos Un sistema digital Y salió el primer sistema digital Que se llama The Sonic System Primera computadora Que se especializaba En Música digital Compañeros Y ya después Ya ocupamos Nuestro sistema digital De digital Que es lo que hacemos hoy Las interfaces de audio Nuestro software De producción Etcétera Pues ya es una Es un mundo Totalmente digital Etcé ¿Alguien tiene preguntas Aquí compañeros Comentarios Dudas Si no Vámonos entonces Siguiente Ahora sí Vamos a hablar De masterización Compañeros Voy a Voy a comentar algo Muy serio Porque realmente La masterización Es muy ambigua Y es dependiendo Del productor Y quien la haga Primero que nada ¿Por qué soy masterizador? ¿Por qué me considero Masterizador? Realmente yo nunca Pensé que iba a ser Masterizador en mi vida La verdad Más bien aproveché Un nicho Que estaba vacío Y dije Ah pues bueno ¿Qué tan difícil puede ser? Y no me di cuenta Que me había metido En camisa De once varas Compañeros ¿Por qué? Porque La masterización Es un proceso Obviamente técnico Obviamente Creativo Pero tiene que ver Con mucha Con experiencia musical Y obviamente Esa experiencia musical Conlleva escuchar música Y no solamente Escucharla Sino es estudiarla Analizarla Amiguitos A mí me gusta pensar Que a veces Hay que apagar Nuestro switch De consumidor Y prender Nuestro switch De productor Bueno ¿Para qué es la masterización? Proceso Para preparar La música Para su distribución Prácticamente Prácticamente Es el último paso De nuestra producción ¿Qué hacemos? Pues la queremos subir A Spotify La queremos subir A las redes sociales La queremos hacer En vinil Porque no Hay gente que todavía Hace vinil Es más Hay gente que todavía Hace cassettes Como que el cassette Está regresando Pero más que nada Es como un objeto De colección Más que un objeto Que se pongan a escuchar Pero se siguen Haciendo cassettes Entonces Prácticamente Tienes que preparar Tu música Para su distribución Y pues bueno Creo que lo más Ocupado Es el streaming ¿Qué más Se tiene que lograr Además de prepararla Pues tienes que Engrandecer El sonido Compañeros Tienes que Generar Más impacto Tienes que generar Más emociones De las que ya se Hicieron O se lograron En la mezcla Eso es algo Súper importante Compañeros Realmente cualquier persona Puede agarrar Cualquier medidor O cualquier Maximizador Ponerlo en su mezcla Ponerlo a niveles De comerciales Y subirlo a Spotify Es lo más sencillo De hecho Casi siempre lo hacemos así Pero realmente Dárselos a oídos nuevos Oídos frescos Más bien Que tengan Obviamente Conocimiento De esto Y tengan Esta cuestión De que no tuvieron Nada que ver Con el proceso De mezcla O de producción Es algo que Va a poder Lograr Engrandecer Impactar Súper importante Compañeros También este Este personaje Tiene que respetar Tiene que respetar El arreglo El arreglo Tanto Original La mezcla El concepto Género Créame compañeros Que hacer Una mala Masterización O una Masterización Sin conciencia De que puedes Modificar este aspecto Como el género A través de una ecualización Es poderosísimo Tú puedes hacer Que el hip hop Ya no suene Hip hop Como tal Con un ecualizador O puedes hacer Que por literal Por usar un mal compresor Ya no tengas El sonido Característico De una cumbia O una salsa El sonido Característico Me refiero A la dinámica Ya saben Este tipo Pumping Bueno Son cosas que se hacen De la masterización Compañeros Conocer la música Y aquí viene Algo muy interesante Compañeros La mezcla Trabaja El microtono A mí me gusta Hablar Como este concepto De macrotono Y microtono Por lo siguiente Compañeros Microniveles Perdón Micronivel Como tal Se trabaja La mezcla Literal Es Diferencias Sónicas Entre instrumentos Tú ecualizas Un bajo Tú ecualizas Una guitarra Ecualizas Una batería Obviamente Para que todo Suene en conjunto Eso me gusta Llamarlo Como trabajar A micronivel Micro level Trabajar En instrumentos Independientes Con el objetivo De que suenen Entre ellos Bien Es como Como desmenuzar Tu música Y ir como Afinando Cada uno De ellos Y la masterización Compañeritos Trabaja El macro Level El macronivel Que Primero que nada En la vieja escuela Era diferencias tonales Entre canciones Porque antes Hacían álbumes O ya no O simplemente Hacer especificaciones Tonales Para una plataforma Un género En particular Entonces compañeros Siempre tengan En cuenta Esto El micro Level Es trabajar Sobre instrumentos En la mezcla Y el macro Level Es trabajar Sobre la música En general Eso De verdad Que es importante Ahora ¿Qué procesos Se manejan En la masterización? A mí me gustan Mucho Estos tres procesos Que puse aquí Porque son Los que yo Me baso Al momento De decidir Una masterización Compañeros Primero tengo Que evaluar El sonido De la mezcla Tengo que Escucharla Analizarla Saber Qué quieren expresarse Y si lograron El mensaje Etcétera Compañeros Siempre que Venden a masterizar Siempre Siempre que Venden a masterizar Pidan feedback ¿A qué me refiero Con el feedback? Decirle al Masterizador Oye brother ¿Cómo escuchas Mi rola En el aspecto De la mezcla Oye pues mira Yo siento que Le tienes que subir A los bajos Tienes que subirle El bombo Tienes que bajarle A los coros Ese feedback Es importante Es más Un buen masterizador Te lo tiene que ofrecer Amigos Un buen masterizador Te tiene que dar Su feedback Por eso mismo ¿Por qué? Porque ya tiene oídos Pues bueno Así que Que no están involucrados En el proceso completo Pues te dice Oye Pues creo que suena muy No sé Muy alto Tu bombo No sé Cosas así Algo más De mezcla Y ese feedback Es súper importante Una vez analizado Esto compañeros Tienes que checar La consistencia Sónica Inclusive entre pasajes Musicales ¿Qué tan fuerte Suena el coro? ¿Qué tan fuerte Suena el verso? Y si son entre canciones ¿Qué tan fuerte Suenan entre ellas? Y esto es para analizar ¿Qué vas a hacer? Obviamente Para lograr Que tengan una homogeneidad Y por último Y por último No hay bronca Se repara en la máster Estás así grabando tu voz Y Ah sí En la máster se corrige Y vas apenas a tocar La primera coro En la guitarra Toda esa afinada Ah sí En la máster se corrige Sí he escuchado eso De verdad es preocupante Amiguitos Escuchar eso Porque no es magia Como Es importante No La masterización No es magia Ni nada Por el estilo Tiene su Su complejidad Que ni qué Ok La master correctiva ¿Cómo se logra compañeros? También se pueden hacer Como cuestiones A mí me tocó Alguna vez Masterizar viniles Tuve varios proyectos En el cual El primero que me llegó Fue una chica Que su papá Había tenido una banda En los ochentas Y habían hecho Un EPcito Un EP Entonces me dice Oye pues le quiero dar De regalo a mi papá Su EP Obviamente masterizado A una versión moderna Y que se escuche En su Vaya en su estéreo Entonces me mandó El EP Estaba todo rayado La verdad que La respuesta de frecuencia Estaba muy mala Estaba mal grabado La verdad El primer problema Que tuve Fue hacer el transfer De vinila digital Que también Tiene su gran chiste Compañeros Pasar de vinila digital Tienes que tener Pues vaya Los dispositivos Adecuados Para hacerlo No es de que conecta La tornamesa A la interfase Debes tener filtros Y así Etcétera Y luego Tienes que ocupar Software de restauración Compañeros ¿Alguien conoce Algún software De restauración Famoso? El RX ¿Alguien le suena El RX De Isotope? El RX Compañeros Es un software De restauración Que se dedica A eso A reparar sonidos Se ocupa mucho En post Bueno Una vez que ya Reparaste el audio Tienes que pasar A hacer una Remasterización Porque esa música Ya está masterizada Tienes que Reconceptualizarlo Tienes que Prepararlo Para la Ahora sí Que para los sistemas Modernos Entonces ya Tienes que meterte Con herramientas Como De estas Como Isotope Que son herramientas Muy quirúrgicas El Isotope Ozone Compañeros De hecho Esa fue La primera herramienta Que tuve El Isotope Ozone Algún día La conocerán De verdad Que es una herramienta Super fácil de usar Todo software Compañeros Está pensado Como para el que No sabe nada Como para el que Es experto Bien Otra etapa O otro tipo De masterizador Que tienes que tomar En cuenta Ser En la vida Es el master Creativo ¿Cuál es ese Compañeros? Cuando te llega Una mezcla decente Una mezcla buena Pues tienes que Hacer algo Tú tienes que tomar Decisiones Y es cuando ya Saques aquí Todos tus plugins Que te acabas de comprar Pues bueno Ya sacas acá Tu bundle De SSL Tu bundle De Slate Tu bundle De Waves Y le empiezas A meter procesos De tal manera Que te ayuden A ti A potencializar La música Y al último Ya le pones Tu maximizador Y listo Ya lo subes A tu plataforma Más consentida Esa es la más común Compañeros Y por último La masterización De potencialización Que es la más difícil De todas Amigos Imagínense Que les llegan Una mezcla Esas que dices Wow Que onda Con este brother Es un genio Que le haces A una buena mezcla Compañeros Para potencializarla Que le haces A una mezcla Que dices O sea No Me ganó Que le haces A una música Tan buena Pues también Pues también No procesar Es procesar Literal El decidir No hacer algo Que es una decisión Difícil De tomar Es procesar ¿Por qué? Pues porque Aquí hay de dos Lo logras O no lo logras Y de cierta manera No es que se arruine La música Lo pueden volver a masterizar Pero pues bueno Insisto También no procesar Es procesar Tómalo en cuenta Compañeros Y es la master Más difícil Amiguitos Bien Entonces Esto lo van a tomar En cuenta ahorita Porque realmente Ya no se hacen álbumes Pero es importante Tomarlo A consideración A mí todavía Me tocaron hacer álbumes Me tocaron hacer álbumes Así de 10 rolas 12 rolas Hoy ya no se hacen Compañeros Hoy a las duras penas Sacamos EPs Es más Hasta los grandes artistas Es raro que saquen Álbumes completos Solamente los grandes Grandes artistas Lo logran Hoy en día no Ya todas son singles O son EPs Pero compañeros Como tip Cada vez que saquen Sus roles en EPs Digo perdón En singles Es buena idea Que en algún momento De su producción De su carrera Reúnan 5 o 6 canciones De sus singles Y hagan un EP Para cómo conceptualizarlo Para tener ahí Sí que El disco Tu álbum Es buena idea Entonces tienen que hacer Una masterización Para eso Y eso se hace Con la consistencia Sónica Volúmenes Tonos ETC Compañeros Digamos Y aquí viene La parte técnica La parte Que van a aprender En la escuela Amiguitos Preparación del track Para su distribución Antes de los ¿Qué brasilcaño Habrá sido 2012 O 2013 Todo era La masterización Era muy abierta ¿Qué quiere decir? Dependiendo al gusto Del masterizador Pues iba a ser El proceso ¿No? Realmente No había muchos Parámetros Que cumplir Pero era así Prácticamente De súbele 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 Hasta que te gusta Literal Así era Y de ahí surgió La famosa Guerra del ruido Que no escuchaba Hablar de ella ¿No? De Loudness World Y el ejemplo Más claro Es este disco De Metallica El Death Magnetic Que es un buen Disco La neta Pero es el disco Más ruidoso De la historia De la música ¿No? Desde que le pones Play hasta que Pasa la última rola Es todo ruido Todo ruido Todo ruido No dejan dinámicas No les importa La dinámica Bueno Afortunadamente Compañeros Ese tipo De De masterizaciones Pasó de moda Y cuando salió Spotify Compañeros La música Renació En el aspecto De dinámica ¿Por qué? Porque Spotify Se dio cuenta Que no era Una buena herramienta De marketing Tener Diferentes volúmenes Entre sus canciones De su plataforma ¿Por qué? Porque Pues tienes que Acercarte al dispositivo Subirle Bajarle ETC Y eso Para marketing No sirve Se aburre la gente De hacer eso Entonces Decidió homogenizarlo A través de Ciertos parámetros Que ya estaban probados Que hoy en día Es el EVU R128 Compañeros Es una cosa Muy técnica Pero prácticamente De ahí viene Lo que hoy Conocemos La sonoridad Los LUFS Seguro lo han escuchado Hablar en clases Que hoy se manejan Los LUFS Para masterizar Y para casi todo Este Estos parámetros Este estándar Compañeros Se desarrolló Para televisión Para cine Para radio Y Spotify Se le prendió El foco Y dijo Ah pues vamos a adaptar Este 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 estándar Para adaptarlo A la música Y que la gente Disfrute Desde principio A fin Toda su playlist Sin tener que mover El volumen Y Sonó Kitchen Dinero 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 Entonces Fíjense Hay una serie Muy chida En Netflix De Spotify ¿Ya la vieron? La de Playlist Si no la han visto Veanla compañeros Es una buena Es buena Es buena serie Es una miniserie Pero está muy chida Habla De cómo se desarrolla Spotify Cómo ofrece El concepto Etcétera Muy bueno Bueno Esto es importante Compañeros Nuestros valores De medición Que hoy ocupamos Ya hablamos Ya hablábamos De su momento Pero Híjole Como siempre Como siempre Nosotros Las personas Nos pasamos Todo por el Alco del triunfo Para los 2010 2012 Ya estaba Adaptado Este Estándar Y apenas En el 23 22 Pues ahora Sí que ya No le hicimos Caso Tenemos que hablar De ello Vientos Vámonos Para acá Compañeros Herramientas De mastering Compañeros Tenemos varias Herramientas De mastering Muy 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 lindas Software A los que quieren Empezar con la Masterización Compañeros Usted Yo El primero que Recomiendo A los que quieren Empezar con Masterización Es el IZotope Ozone Y no porque haya Empezado yo con él Nada por el estilo Sino por dentro De la industria Créanme Que es el mejor Software de Masterización Si no es que es de los Primeros bundles De masterización Que se hicieron Como tal Porque tiene todos Los procesos Que puedes encontrar Para masterizar Ecualizadores Compresores ETC Este software Le dices Wey Masterízame Para rock Pum Y ya te la masterizo Para rock ¿Para qué plataforma? Spotify Órale Y te va Pum Para Spotify Y hay un buen De páginas En internet Compañeros Como esta de Lander Que te masteriza En la red De verdad Que son servicios Muy prácticos Quiero masterizar Para meterlo ya A Spotify Lo subes a tu Plataforma de Lander Y listísimo Te la regresa Ya masterizada Pero Acuérdense compañeros Que todo proceso Humano Siempre va a tener Este plus Que cualquier proceso Robótico Lander Tiene una nueva Plataforma Con plugins Especializados Para masterización Amiguitos FabFilter También Excelentes herramientas De masterización Es una Es una Herramienta Muy mítica El famoso Ecualizador Es un ecualizador Muy chido Uno lineal Muy padre Universal Audio Universal Audio Le empezó a entrar Ahorita A los plugins Más chido Porque ya están Nativos Ya no solamente Son DCPs Son nativos Tienen muy buenos Bundles también Para masterizar Waves Ni se diga Waves es una herramienta Es como la navaja suiza Los Waves ¿Por qué? Porque es una navaja Que tiene todo lo que necesitas Tal vez no sea la mejor Tal vez no sea la Que tiene mejor coloración Pero pues te va a ayudar A hacer tu chamba Otra herramienta Que está saliendo mucho Ahorita Es el Brainworks Que lo trae Plugin Alliance En sus paquetes De masterización De verdad Todas estas herramientas Compañeros Son muy fáciles de usar Súper Súper fáciles de usar Pero tampoco se confíen No se confíen En esta facilidad Porque realmente Insisto A veces Tenemos que tener Control y conciencia De todo este proceso Porque la masterización Es lo que ya El último Toque final A tu música Que se va A enseñar Y se va a mostrar Compañeros Ya se quedó muy chiquita Hardware Y puse mucho hardware Que tenemos aquí En Gemartel Que yo he ocupado Varias veces Primero que nada Compañeros Tenemos aquí En Gemartel Este Lindo dispositivo Es una chulada Better Maker Este brother Miren Este Este está en el salón 5202 Creo que sí En la NIP ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono Este dispositivo? Porque Hay una Hay una clasificación Oculta En sus Software de plugins Que se llama Los chingonizers Amiguitos Tienen que Descubrirla Conforme pasa Sus carreras Este Viene dentro De esta clasificación De hardware Que te hace Que la música Suene De verdad Suena impresionante Este dispositivo Está padrísimo Porque Usa un proceso Analógico Pero con controles Digitales O sea Tiene la precisión De un proceso Digital Controles Etcétera Pero con El sonido Analógico Que tanto nos gusta Es armónicos Etcétera Ustedes lo tienen aquí En la escuela Pueden ocuparlo Ocúpenlo Para hacer sus Masterizaciones Bien Entonces ¿Qué otro Tenemos aquí En la escuela? Este compresor Este compresor Compañeros No es estrictamente De masterización Pero es un compresor Que te va a dar Una Buena compresión A tu música En general Este ¿No han visto? Igual Está en el salón De la NIF El 4203 Es un compresor Compañeros Que también Es limitador Que de verdad De verdad De verdad Es uno de los mejores Compresores No es así Atascado Es uno muy discreto Pero lo hace De una manera Excepcional Te da Dinámicas Súper bonitas Te redondean Las transientes De verdad Que para master Es súper Súper bonito Ahí lo tienen También compañeritos También tenemos Aquí una versión De Shadow Hills Pero Tenemos uno Bebecito Aquí Igual en ese salón No sé por qué Todo está en ese salón Pero bueno Ahí está Este Este no Tenemos una versión De rack Serie 500 Pero también Es una excelente Herramienta De masterización De hecho Segur Este es el plugin De hecho Miren que casual El de plugin alliance También otro compresor De masterización Y ahorita vamos a hacer Un proceso de master Para que vean Cómo se ocupa Otra cosa Súper importante Compañeros Los worklocks No voy a meterme Con teoría De audio digital Pero el worklock Es una herramienta Súper importante Que deben de tener En cuenta ¿Por qué? Porque a mejor Medición del tiempo Mejor sample rate Vas a tener O mejor representación Del sonido A través de tu sample rate Y el worklock Llegan a ser tan efectivos Como puede ser Un reloj atómico De estos relojes Totalmente científicos De la NASA Que son exactos Pero bueno Aquí en audio Convencional Pues los tenemos Relojes atómicos Miren el tiempo De una manera muy chida Y me gusta poner consolas SSL A WS Las consolas Es de verdad Una herramienta Muy práctica Para poder lograr Sensaciones analógicas En tu señal de audio De verdad Esta consola Que tenemos aquí En la escuela La SSL Inclusive la Matrix Que tenemos En el 210 Es una consola Que realmente Si pasas por ahí Tu señal de audio Ya le hizo algo Quién sabe Qué le hizo Pero ya le hizo algo Que suena Super cool Y si empiezas A procesar A través de ellas Por ejemplo A WS Con sus ecualizadores Etcétera Ya tienes Casi casi El 80% De tu sonido De máster De hecho Ya no la meto Pero tengo Unas optativas Ahí de máster En la WS Pero esa es Una muy buena herramienta De masterización Compañeros Sigamos Sigamos Ya vamos a acabar Las partes Aburridas Compañeros Consideraciones Objetivas Técnica De verdad Tienen que aprender A usar sus procesadores Me voy a atrever A decir esto Pero yo puedo juzgar De una manera Interior A un productor Dependiendo El concepto Que maneja Del compresor Y es algo Que se los comparto Compañeros Si ustedes Quieren saber De quién Con quién Están tratando Pregúntenlo Oye ¿Para qué es un compresor? Y dependiendo De la respuesta Que te diga Cómo lo analice Y cómo la desarrolle Yo puedo En la personal Yo puedo juzgar De qué se trata Digo No lo juzgo Como para Para no sé Degradarlo Simplemente Para saber Qué onda ¿Por qué un compresor? Porque es de los procesadores Más usados Pero menos comprendidos De verdad Todo el mundo ocupa compresores Todo el mundo los usa Todo el mundo Ha tenido compresores En plugins O físicos Pero realmente Nadie sabe O muy pocos saben Perdón Cómo usarlos Y realmente Cuál es el objetivo De ello Entonces Eso te lo hace La técnica Y obviamente La experiencia Amiguitos La experiencia Me refiero Pues hacerlo Todo el tiempo hacer Todo el tiempo Procesar Todo el tiempo hacerlo Es importante Compañeros Para lograr Tener un buen resultado Y la verdad Yo no te voy a decir Que yo De un día para otro Me volví masterizador Simplemente Empecé a hacerlo 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 Practicar 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 Y con el tiempo Me di cuenta Que empecé a desarrollar Un proceso Propio Para poder hacer Masterizaciones Que cumplieran su cometido Otra consideración Totalmente subjetiva Compañeros El buen gusto Esto lo voy a dejar Hasta que entre comillas Porque realmente Compañeros El buen gusto Pues nadie es dueño Del buen gusto ¿Vamos bien? Aquí lo voy a dejar De una manera Muy al aire Porque el buen gusto No se compra No se vende Pues no sé Realmente no sé Ni siquiera Cómo explicarlo De una manera Tan subjetiva Que es El buen gusto Es tomar decisiones Fíjense Hay un productor Que se llama Rick Rubin ¿Sí lo conocen? Me encanta Porque es súper cínico Este brother En una entrevista Le dicen Oye güey A ti ¿Por qué te pagan? Porque eres millonario ¿Tú qué onda? ¿Qué haces güey? Para ser Exitoso Y le dice El Rick Rubin Al entrevistador Pues la neta No hago nada ¿Cómo? No usa software Hardware No sé usar La computadora Bueno ¿Sabes usar hardware? No güey Tengo mi ingeniero A lo mucho sé Subir y bajar Faders A lo mucho Pero este cuate Se hace Se hace llamar A sí mismo Un ignorante Tecnológico Literal O sea Y se ven En una foto De Rick Rubin A los que no conocen Rick Rubin Parece un Un vagabundo Este brother Este es Rick Rubin Lo dice De una manera Muy cínica Que me encanta Porque realmente Si nos vamos a ver Su discografía Miren lo que Dija el buen gusto Compañeritos Vean Vamos aquí A Wikipedia Y nos vemos Esa es su discografía Empezó a trabajar Desde el 81 Pasando por bandas Como Slayer DMC Beastie Boys Dancing Slayer Rejo Chili Peppers Rejo Chili Peppers ACDC Johnny Cash Tom Perry Johnny Cash Slayer otra vez Willie Nelson System of a Down El primer disco De System of a Down Woot and Clank Famosísima banda Johnny Cash Rage Against the Machine El segundo disco Y así System of a Down Johnny Cash Nos vamos para abajo Más para abajo The Slaves System of a Dean Biscuit The Mars Volta Jay-Z Es una banda Que le gusta Jay-Z Slipknot Wizard Audio Slave Otra vez System of a Down Shakira Figación Nural Volumen 2 District Chicks Johnny Cash Linkin Park Kenny West También tiene ahí Su A ver Wizard Neil Diamond Metallica Dead Magnetic Gossip Peter John The Abbey Brother Randy Simwen Dr. Dre Adele Black Sabbath De verdad Que su discografía Es impresionante Y saben Que hace No hace nada Literal Le pagan Por tener Buen gusto Hay videos En internet De como produce Con sus músicos Y él está Sentadito Al lado De una silla Igual así Como Cruzados De pianos Y todo hippie Y le dicen Oye ¿Por qué no cambias Esta parte aquí? Sí, sí, sí Todo Así un equipo Completo De productores Alrededor Haciendo sus órdenes Y es lo que les decía Compañeros El buen gusto No se compra Se tiene No sé La verdad es que No sabré decirles Pero uno Cada quien Genera su buen gusto Obviamente Con experiencia musical ¿Verdad? Escuchando música Discerniendo Que es buena Y mala música Pues tampoco Te puedo decir Porque ese tipo De decisiones Compañeros En la masterización Son cruciales El buen gusto De como debe sonar Los bajos El buen gusto De como debe sonar Los brillos El brillo Etc Etc Eso es algo Súper Súper importante No hay medidor De buen gusto No hay un plugin Que te mida El buen gusto Ojalá hubiera Un plugin Que lo hiciera Pero no lo existe Nosotros somos Nuestro propio medidor De buen gusto Compañeritos Por eso se los voy a dejar Hacia el aire Porque realmente Es algo que tienen Que empezar a desarrollar Tomar esas decisiones Que van a afectar A la música Directamente Chequen a Rick Rubin De verdad que es un vato Súper prolífero Pero pues no toca Ni la puerta Amiguitos De verdad No hacen nada Más que decir Si sí O si no Vientos Y Para antes de Pasar a una Rápida masterización Para que vean Algo En tiempo real Tips Compañeritos Técnicos Como tal Siempre pidan Feedback Al masterizador Siempre Es súper importante Y un masterizador Que no te lo ofrezca O que no esté dispuesto A darte un feedback Aléjense Corriendo de él Porque no tiene idea De lo que está haciendo O simplemente Va a usar un software Automático Si me entienden Mejor lo hago yo Entonces Un buen masterizador Siempre te va a dar Un feedback ¿Para qué? Para que tú lo corrijas Y le conviene Porque realmente Él va A trabajar Con algo Mucho mejor ¿Sí me entienden? Si tienes Un buen material De mezcla Obviamente va a ser Mucho más fácil La masterización Entonces Un feedback Es decir Oye Bájale la voz Súbela tus coros Bla 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 Vas a tu sesión De mezcla Modificas Se la mandas Y listo Con eso Va a tener Un excelente Material El compañerito ¿No? Siempre Aquí es bit Novin Trabajen De manera técnica Compañeritos A 32 bits Flotantes Porque la masterización Es súper atascada ¿Qué quiere decir? Le tenemos que trepar Y trepar Y trepar Todo proceso Que usas en master No hay ninguno Que atenúe Raro Más que el compresor Que atenúe Todo sumarle Todo sumar Todo sumar Armónicos Ecualizadores Inclusive hasta Los propios compresores O limitadores Suelen sumar Antes Primero restan Luego suman Es muy curioso Ok Otra cosa súper técnica Compañeros Downsampling ¿Qué es el downsampling? Bajar tu sample Bajar tu sample rate Compañeros El sample rate No se toca El sample rate Es sagrado El sample rate Lo tienes que hacer El último Movimiento De sample rate Que haces Es en tu bounce Final Si te llega Un sample rate 192 Tienes que trabajar La 192 Si te llega Un sample rate A 44 Aunque no te guste Tienes que trabajar La 44 Porque compañeros Mover el sample rate No significa Que va a mejorar La calidad De tu audio Simplemente Es como tomarle Una foto A la foto Entonces Tómalo en cuenta Compañeros El sample rate No se hace Digo el resampling O el downsampling En este caso Y algo que De verdad Súper importante Si quieres aprender A masterizar Es importante Es importante Que no te masteriz A ti mismo Y ya lo hablé Ya mencioné Porque Compañeros Si tú quieres aprender A masterizar Y tu objetivo En algún día En la vida Es ser masterizador No te masteriz A ti Porque entras En un círculo vicioso ¿Por qué? Porque se supone Que en la mezcla Pues tú ya lograste El objetivo De proyectar Con su máximo esplendor Y todo lo que tú quieras Entonces ¿Qué vas a hacer En la master? Si el objetivo De la master Es potencializar Entonces Entras en ese círculo vicioso Yo sé que es bien común Hacerlo Pero a mí me gusta Tomar esta analogía Que cuando te masterizas Es como cuando Si tú Te repararas tu diente Con caries ¿No? Digo No es que sea imposible Pero es algo Que sería muy difícil Al principio ¿No? Tú metiéndote los aparatos A la boca Para tratar de quitarte Allí una muela ¿No? O hacerte una apendicitomía Tú solito ¿No? Digo No es que sea imposible Pero es muy difícil Necesitas tener Una perspectiva diferente Entonces De cierta manera Compañeros Si quieren aprender A masterizar No se mastericen De verdad No lo hagan Digo que no No es que no se pueda Pero pues Mejor espérense Aprendan a masterizar Con otros proyectos Que no son suyos El de sus amiguitos Así de Oye Te masterizo a ti Yo te masterizco después Etcétera Y ya después Empiezan a masterizarse Ustedes mismos Porque de verdad Que es un Es un ¿Cómo se puede decir? Es una manera Muy práctica Masterizarse uno mismo Pero si tienen que tener Ya horas de vuelo ¿No? Para poder discernir Muchas cosas Que puedes encontrar En tu mezcla Etcétera Y otra cosa Que no menciono aquí Compañeros El equipo El equipo de audio De verdad Que el mínimo equipo de audio Que puedes tener Para lograr buenas masters Es tener monitores Y SUV El SUV Es una excelente herramienta De masterización Los monitores Que tenemos Por ejemplo aquí Los full range Pues están padres Bien bonitos y todo Pero Estoy seguro que Por debajo de 80 De 80 hertz Pues no creo Que sean tan buenos Entonces compañeros Si van a empezar A masterizar Yo recomiendo 100% Que se consigan Un SUV ¿Por qué? Porque esas frecuencias Aquí no vas a poder Reproducirlas En monitores De 5 pulgadas Y obviamente Pues tener el mejor Cuarto acústicamente Posible Yo digo Que no lo tenga Yo no tengo Un cuarto Acústico Exactamente Que digamos ¿No? Pero algo Si sé Conozco muy bien Como suena Yo conozco muy bien Como suenan mis monitores Conozco muy bien Como suena mi SUV Que me encontré En la basura Literal Y como sé Como suenan Puedo tomar decisiones Sobre este equipo Entonces compañeros No se mastericen Y ocupen Un equipo Más chido Bien ¿Alguien tiene preguntas Compañeros? Comentarios Allá Atrás Chihuirín Allá Aquí viene Pablito Allá Leo Allá Leo Primero Está más cerca Ah ok Turón A Gracias.